Bueno, buenas tardes, estamos con la comisión de la conferencia de prensa, tenemos acá la primera pregunta, el señor Marcelo de las 10 sucesos. Esteban, Matías, ¿qué tal? Buenas tardes, el señor Marcelo de la Corte 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 de Chicos, si pueden hacerles un poquito más el micrófono. Bueno, buenas tardes. Yo también, me voy a tratar de comunicarme en el Puntal Interés, todo lo que me viene. Y bueno, nada, muchas gracias. Estoy acá, bien. Acá, Francisco Arias, para Canal 12. Preguntarles, ¿cómo llegamos físicamente y futbolísticamente también? Bien, bien, bien. El domingo me tocó jugar 45 del pasado. Me siento bien. Este fin de semana, bueno, vamos a aprovechar para agarrar ritmo, para conocer a los compañeros lo más rápido posible y poder adaptarnos lo más rápido posible. Bueno, yo también me siento muy bien físicamente. Así que, nada, también, como es un tema, tratar de conocer a los compañeros. Y, nada, puedo ver cómo te digo, puedo empezar. Hola, Sebastián Valdez, con la red de Cundinete, está conmigo en el programa La Cancha. Para Esteban, ¿qué hizo tomar la decisión de venir a Córdoba, precisamente a Bañano, teniendo en cuenta que tenías otras ofertas? Y para Matías, ¿no fue del agrado de los hinchas, del coquismo que ustedes han sido en este momento, cómo ha tomado el carácter de la gente, el desafío de venir al fútbol argentino? De mi parte, no. Estoy contento. Lo vivo muy bien. Varias cosas me llevaron a tomar la decisión, no solo una. Uno analiza varias cosas, las ganas, se comunicaron conmigo el presidente, el técnico, que comentaron el proyecto, la idea, el club está muy ordenado y uno analiza varias cosas y es lo que me llevó a estar hoy acá. Bueno, sí, ya estamos viendo que la gente del coquismo se puede venir, no sé si me pasa, pero bueno, cuando apenas me llamaron, lo dudé, lo dudé de venir y bueno, a este desafío, a este desafío de ir. Martí, Martí, Esteban, ¿cómo estás? Ah, Fede Correo para caer al res. De pronto estuvieron estrenando, ¿sabes, todo bien con el plantel? ¿Con qué plantel se encontraron? ¿Con qué equipo? ¿Y con qué club en cuanto a nivel estructural? ¿De qué operaban? ¿Con qué se encontraron? ¿Con qué sus expectativas? No, muy bien. Estoy convencí a entrenar el lunes con los compañeros. Muy contento, me recibieron muy bien. Un grupo muy lindo. Las instalaciones del club, la verdad que el club tiene todo, le da a un jugador todas las herramientas para que pueda crecer, para que se pueda desarrollar. Y muy contento, la verdad que he sorprendido el grupo muy bien, me ha recibido muy bien. Bueno, yo también acabo que hay una integrada, el grupo me ha recibido muy bien. En la instalación es 10 puntos, así que la verdad que es muy contento. Sí, hablaba recién sobre los motivos que no piensa, analiza para tomar la decisión de firmar un contrato de venir a este club. ¿Cuáles fueron, si pudieron, si pudieron comenzar un poco con esos motivos? Tómalo, comentar el proyecto, el ordenado que está el club, la herramienta que le da el club al jugador, lo que piensan hacia un futuro, habló el técnico conmigo, la gente del club, lo comentaron, de la mercancía todo el fin de semana, el predio tiene todo para dar al jugador lo que necesite, y la verdad que siento y pienso que es el lugar donde me va a ayudar para mi carrera también, entonces decidí por eso. Respecto al fútbol de los cordobeses, ¿qué conocimiento tienen de cómo se vive aquí, con talleres, con verano, con disputas? Yo de mi parte tengo amigos que son acá de Córdoba, que viven acá en Córdoba, y bueno, todas palabras buenas de la ciudad, de la gente, de cómo se vive el fútbol, como decís vos, que lo voy a disfrutar mucho, que están muy contentos de que esté acá, y me recibieron también muy bien, no solo los compañeros, sino la gente acá de Córdoba, dando soluciones a los problemas, cuando vos estás en una ciudad nueva, pero todo tipo de soluciones para lo que necesites. Para Matías, no es la primera vez que la iglesia no te quiere traer, o sea, anteriormente, no sé si se pusieron en cuenta conmigo o no anteriormente, pero sí era la idea que tuvieras en algún momento. Preguntarte, en este esquema de visión al farré, ¿en qué lugar del campo de juego te ves? Sí, bueno, estaba en tanto, hasta por el 5 de año, no sé si, bueno, no sé si me lo he recibido, no sé si me lo he recibido, no sé si me lo he recibido, pero gracias a Dios, estoy adelante, aquí, y con mucha, bueno, eso hay que hablar con el técnico, yo puedo jugar donde él me necesite, obviamente, me siento más cómodo cuando libre al medio, pero cuando el técnico me necesite, ahí voy a estar. Esteban, ¿qué es lo que pasó con Boca, que no pudiste reunir con el derecho, que salió acá, donde hubieras agarrado a un buen nivel, y después en Boca quizás no pudiste, no pudiste, no pudiste, no sumaste tantos minutos? No, la última parte fue cuando más minutos me sumé, después, bueno, Boca es un club muy grande, que tiene una competencia muy grande con los compañeros, que día a día, bueno, después el técnico es el que decide, uno intenta estar siempre disponible, intenta sumar también a los teletrofes. Bueno, Esteban, me inicia a un puesto donde, hoy por hoy lo tiene el capitán, ¿no?, que es en el Santinongo, ¿te ves jugando en un doble 5 de Santinongo? No, aquí no puedo, el técnico me necesite, no tengo problema. ¿Te puedo mover por el equipo? Por todo el frente, la interna. Si me puedo ayudar al equipo, no tengo problema, no, lo pienso así para el nivel del equipo. Bien, y vos, Matías, en el caso de todos los que son los zurdos, la iglesia no necesita un volante zurdo, pero no ha tenido, ¿sabes qué expectativas hoy van a entrar sobre vos? Con los ojos del nicho van a entrar sobre vos, porque van a entrar a la cancha. Bueno, espero poder dar lo mejor, el ejercicio y el comodio, donde me necesite el técnico y sea útil para el equipo, debe estar. Para los dos. No sé si ya pudieron hablar con el entrenador sobre qué objetivo se plantea ver el grano de la cancha al final de la época de la vida. No, no, hablamos con respecto al entrenamiento, a cómo nos vamos sintiendo, nos dio la bienvenida, estamos hace dos días, igual no es turno, todavía ese tema no hablamos. Bueno, de esta manera vamos a finalizar la conferencia de prensa, ahora los chicos ponen para las misetas para hacer unas fotos, y de esta manera se les requieren muchas gracias a ellos. Gracias.